¡Hola! Dile Lidia, bájale a la música. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda bailando! Oigan, hoy, ¿qué día es hoy? Es 18. Es 18 de marzo. Sí, 18 de marzo. Papá, papá. Saluda Lidia pues, saluda. Papá. Aquí vamos a, vamos al doctor. Apenas hice, déjame cerrar poquito la... Apenas hice la, la cita para ir al doctor. No sé por qué no la había hecho. No sé, no sé, plebes. Ajá, no sé, pero el caso es que apenas ya la hice y yo la quería para el día de ayer, pero no tenía. Y ya me dijo que apenas para el día de hoy. ¡Ay! ¿Apenas te acordaste de saludar? ¡Ay, sí! Trae un, trae un collar la señorita. ¿Ves? La lianda, muy de accesorios. Mira, mira. A ver, compórtate bien. ¡Ay, plebes! Me olvidó mi cámara y vengo grabando con el teléfono y es bien... ¡Ay, está pesado! ¡Fundante! ¡Ay, está bien pesado! Pues ya les digo que vamos a ir, vamos a ir al doctor. La cita la quería para el día de ayer, pero no tenía. No tenía la tarde y yo no podía ir en la mañana. Así que aquí vamos. Según mis cálculos, según mis cuentas, el día de ayer cumplí siete semanas. Y curiosamente, cuando yo estaba embarazada de la lía, cuando fui al doctor, también tenía siete semanas. Y este... Y cuando me enteré de la lía, que estaba embarazada, fue un 20 de marzo. Hoy es 18. O sea, que andamos casi por las mismas... ¡Ay! Por las mismas fechas. No te enteraste. No, no entiendo. No te enteraste. No, no te enteraste porque acuerdas que dijiste... ¡Ay, le voy a decir a mi papá! Pero ya que pasa su cumpleaños, dijiste algo así, ¿no? No, el 19 de marzo tú me decías... Dice el Oscar. Lo que pasa, las pongan en contexto. Mi papi cumple... Cumpleaños. ¿Cumple? Cumpleaños. Pues ya no sé cómo decirlo. No cumple. Cumpleaños el día 19 de marzo. Es mañana. Mañana, si Dios quiere. Y este... Y en el 2020, cuando yo... Yo ya sabía, o sea, yo dije, yo estoy embarazada, ¿no? Cuando me hice la prueba. Y bueno, ustedes ya miraron ese video. Se ve bien, bien súper oscuro aquí mi teléfono. Pero, ¿qué tiene? Sorry, plebes. Para la otra les cargo la cámara. Y luego esta plebita ya no la aguanto aquí. Ella tiene que ir en su silla. Y es una chinga. Ay, no. Sí, claro que sí. Dice que no, pero es una chinga cargarla aquí. Mira. Y... ¿Agua tú? ¿Quién? Andy, Andy. ¡Ándele, ándele! Hombre, plebes, aquí se hace un desmadre con la gente. Este, yo pensé que se quiera aventar. ¿Puedo decirle agua? ¿Por qué te sirve aventar? Ay, no. Puras mermas aquí, plebes. Puras mermas. Ay, les digo que en el 2020, cuando yo ya tenía sospechas de que estaba embarazada. Prende el aire, amor. Tengo mucho calor. Desde... Mira, aquí chocaron. Ay, no. Yo vengo viendo todo, menos no les cuento nada. Les digo que el Oscar me hiciste la prueba hoy, o sea, un 19 de marzo, para que si yo estaba embarazada que le diera esa noticia, o sea, ese regalo a papá. No, no. Ya sabíamos, nomás, no le querían decir no. No, amor, yo me la hice un 20 de marzo, la prueba. De este... Y yo decía, no, porque si no salgo embarazada, yo me voy a... Yo me voy a agüitar, y, o sea, ¿me entienden? Entonces, decidí no, y me la hice hasta el día 20, pero no, hombre, ya tenía un chorro de días de retraso, muchas náuseas, igualito que ahora, igualito que esta vez. ¿Vieron, plebes? ¿Qué mal me la he pasado? Súper mal. Vamos a chac, chacosa, chacosa. O sea, peor que con la lía, no aguanto las náuseas, las náuseas me están dando muy fuertes. ¿Cómo haces gemelos, pues? Con la... Gemelos. Gato, mami. No, con la lía, ah, lo pararon porque andan jalando. Lo andan jalando, chavales. Es que esa cosa, sí, ¿cómo se llama? La verdad, no es un delito, pues, pero no está bien hecho, pues, hacer eso. Yo, con suerte, porque... No, estés agarrando el teléfono, niña. Porque el gato me dijo, no, vamos a ir por acá atrás, hijo. Ah, mira, él también, tú también lo andas haciendo, ¿verdad? Sí, pero aquel día fue... Andas rompiendo la ley. Del carnaval, ya le dijo, ese día la gente no va a estar, hijo, va a estar ahí en el carnaval, pero vámonos por acá atrás y este vio, por acá, por la rosa, le pongo... Hasta yo lo miro. Pues, sí. Lo que pasa es que un carro está detenido ahí, los policías lo tienen detenido y nosotros dijimos, ay, chocaron, pero no, es que lo va jalando y ya no puedes jalar un carro. Antes sí, ahora ya no, plebes. Pues, ay, pues ya les digo, me ha ido como en feria. Traigo unas náuseas bien feas, ya me aventé mis lloradas, mira, ay, nomás de decirlo. Duré como tres días que no pude comer nada, plebes, mira. Ay, bien feo. Todo el día sí, amo, plebes, todo el día. Y lo peor del caso, es que hasta el olor de la lía, plebes, vieran cómo me dan náuseas. Ay, bien feo. Es algo tan horrible de perder a mí en el otro embarazo con la lía. Se me quitaban comiendo flan, puro dulce. Comiendo algo dulce y medio se me quitaban, pero ahora plebes, ni dulce, ni salado, ni... Ay, no, no me... Ay, no. Y entonces, ya se contó conmigo. Ay, no, la verdad que es... Y mucha, como mucha debilidad. No tengo energía, no tengo fuerza, no tengo nada. Y pues, bueno. Ahorita, ayer compré ya las prenatales. A los cocos, ¿ves? Allí a todos, a todos los lugares a donde hemos llegado. Todos los recuerdan. ¿Y quieren llegar a todos? Sí, no se les escapa nada. ¿Qué vienen ahí? ¿La pizza? Ay, a ver, plebes. No sé si la ginecóloga me va a dejar grabar. Si me deja, pues ya. Ustedes lo van a ver. Si no, pues ya les cuento cómo me fue. Ya casi llegamos. Ya son las 12.22, a las 12.30 tengo la cita. Lo bueno que es aquí cerquita. Aguamuchil está chiquito y uno llega bien rápido. Oh, tenía... Cuando íbamos a tener a la lía también... Oh, aquí es... Cuando íbamos a tener a la lía también. Bien, bien rápido. Bueno, ya vamos a llegar, plebes. Espérame. Ok. Esta es tu útero. Esta bolita de aquí. Esta bolsita de aquí. Esto se ha quitó a gestacionar. Y adentro está el plebesito, que viene siendo este. Vamos a medirlo. Me da exactamente para 7 semanas con un día. Y mide un centímetro. Está chiquitito. Ahora vamos a buscar el parecancito. Se nos pierde Porque está muy chiquitito Se mueve Porque lo encuentras ¿No ves? Me sostení Ok Sustén Suéltalo Si te molesta Me dice Ok Sustén Ya Bien normal Toda esta línea Que ves O como este arro blanco Que se ve alrededor del saquito Se llama reacción residual Quiere decir Que se está implantando Que se está debiendo Muy bien el saquito A tu útero Aquí Esta bolita de aquí Se llama saquito de york De aquí Se está Desprendiendo El cordón umbilical Es lo que el ovo de mi Acá Todavía no se logra Identificar muy bien Porque está muy chiquitito Pero ahí está Y si se detectan Los colores verdes Y los verdes Azul y rojo ¿Es lo que es, dices? El rojo Ya tiene atractividad Cardiaca No se te ven hematomas O algún tipo de sangradito Que se quisiera venir Y este es el embriocito Esta bolita de aquí Nada Y si logras ver Este es su corazón Sí La bolita de arriba ¿Qué es, dices? Es un saquito Es donde se está formando Ahorita el cordón Y de ahí se está alimentando Bueno, como tienes Tan poquito de embarazo Ahorita es lo único Que yo te puedo decir ¿Dónde está? Está dentro del botero ¿Cuánto tienes? Por fecha de última menstruación Y por lo que mide el embriocito Ya nos dimos cuenta Que sí coincide Me da para siete semanas Siete semanas con un día Un centímetro más o menos No se te ven tantos De desprendimiento Del buen sangradito Y la reacción de cibar Está normal Se te está debiendo Bien algún día Claro que siempre va a existir Un riesgo de aborto Aunque no se te vea Te tengo que dejar Tratamiento para eso ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No Ok, te voy a retirar Ahorita se te va a apartar Bueno ya Este Si me dejó grabar poquito Es como que bien chistoso Todo este proceso Le digo a Oscar Que Nada es igual A la primera vez La primera vez Tenía como que mucho miedo Esta vez No tengo miedo Me dio sentimiento Ahorita porque La foto del ultrasonido La mandé Al grupo De donde está Mi mami Los plebes Mi papi Y pues no me va a contestar Mi papi Es muy difícil ¿Ves? Como que tengo que procesar Como que todo Bien raro Pero estoy muy feliz Estoy muy contenta Estamos Ahorita estamos aquí En la farmacia Me recetaron Para las náuseas Porque no las aguanto Me recetaron también Pues mis vitaminas Y todo eso Y Y Oscar se bajó A comprarlas No sé Todo es bien distinto A mi primer embarazo Pero Nos sentimos contentos Me siento feliz De que todo está bien Eso era como Lo que me preocupaba Y todo está bien ¿Qué? Oye Slia ¿Dónde está un bebé? ¿Dónde está un bebé? ¿En esa panza? ¿Y de quién más? Mi mamá ¿En cuál panza? ¿En esta panza? Sí Oh, qué bueno Pero si quieres al bebé Sí ¿Poquito o mucho? Sí ¿Sí quieres un bebé o no? Sí Ah, bueno pues Ya, vete a cambiar Ya vete a cambiar Córrele Oye Oye, si el día que fuimos A la A la A la clínica ¿Tú no dijiste ¿Qué sentías? ¿De qué? Cuando Cuando viste Ay, no se mira ¿Cómo? ¿Qué sentía? Pues sí Nomás dije Ay, lo mío Lo mío Pero ya no cerramos El video ni nada ¿Tú qué sentiste? Pues de cuando ya Te dijeron No, sí Sí se mira Pero no te puedo grabar A ver Danos tus Tus palabras ¿Qué sentiste? Lo que tú fuiste El camarógrafo pues Ajá Pero ¿Qué sentiste? Muy bonito ¿Sí sentiste bonito? Ajá Pero si esperabas Que iba a aparecer ¿Sí? 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 ¿Y tú qué quieres que sea? Va a ser No, no, no No, ¿qué va a ser? Porque tú no sabes ¿Qué va a ser? Pero ¿tú qué quieres que sea? Un varón ¿Para qué? La bodaca ¿Para qué? ¿Por qué un varón? Para tener un y uno ¿Pero sentiste igual Que la primera vez ¿O fue diferente? Diferente Porque la primera vez Como lo dice Es la primera vez No sabes ¿Qué va a pasar? Ajá Y la segunda vez Pues ya más o menos Tienes una idea O sea, no es como Ah, ah, ah O sea Te emocionas Pero no te sorprendes Porque ya Ya lo viviste Pues Quiero pensar Que a todo mundo Le pasa así O no sé Pero la segunda vez Es como Ya como más calmado Pero ya le tomas Más Más relax Más relax Pero es el mismo Cariño Y el amor Tú decías que no querías A la Lía ¿Cuándo dije yo eso? Tú decías que no sentías Nada cuando yo tenía La panza Ah, ok La panza porque pues Que no mirabas nada No No mirabas nada Y ahora mira Que le ponen las botas Ah, pero ahora Ahora sí Ahora sí sientes Ajá Pero no la quieres Regresar a la panza No ¿No? ¿Crees que no? No Ah, es que no Lía Ya déjate de eso pues No Bueno, ya despídete pues Dile bye chicas Chicos Bye Nos vemos en otro video Diles Papá Ah, que su papá se despida Nos vemos hasta mañana Bye 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 Bye